Hola Hola hermoso Hola hermosa Qué tal? Yo soy Elvira, pero puedes llamarme El y bienvenido a este nuevo video ASMR en español Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Hola, hola mi hermosura Este video relajante es muy especial ¿Y sabes por qué? Porque es una colaboración con Mol ASMR Me siento muy, 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 muy feliz de hacer una colaboración con Mol ¿Por qué? Porque Mol es muy bueno ASMR artista Y a mi me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Me encantan sus videos, su voz, su estilo y la alegría que siempre tiene en todos sus videos Lo sigo desde hace un montón de tiempo Así que estoy tan feliz de poder hacer una colaboración con Mol Este video será dividido en dos partes En la primera parte, o sea esto, estaré yo con mis sonidos para ti Para ti, para ti, para ti Y desde el minuto que vas a leer aquí Va a estar Mol con sus sonidos para ti Para ti, para ti, para ti Así que Así que, ponte auriculares para escuchar mejor los sonidos Y empezamos Hoy tengo varios sonidos para ti Hoy tengo varios sonidos para ti Y voy a empezar con el primer sonido Y voy a empezar con el primer sonido Uno de los sonidos más pedidos en mi canal Esta botella Esta botella De madera De cocacola Que se llama cocadera Y hace un sonido muy particular También para ti Te soñiga dikk un sonido Un sonido Y le apache di un sonido Y para ti ¡Suscríbete! 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 El segundo sonido que tengo para ti es uno de mis sonidos favoritos. El earpig. Te lo voy a enseñar. Es esto. Me encanta. Es tan relevante. Te lo voy a enseñar. 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 Hermosura Duérmete, duérmete, duérmete ya Hermosura El desagüi Y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Bueno? ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Mi hermosura Ahora Te dejo con los sonidos El alavante De MOL Hola, soy Cristian MOL Del canal MOL ASMR Estoy muy feliz Muy feliz de colaborar con Elvira Su canal me fascina Y es una de las mejores ASMRtists Que tenemos aquí en Youtube Adicionalmente Hace mucho tiempo Sigo el canal Delvira y me fascina Es una chica que hace Unos videos excelentes Y como no Se hace unos sonidos espectaculares Adicionalmente a eso La sigo desde hace mucho tiempo Casi sus comienzos Y he visto Todo, todo, todo Su trayectoria Y su evolución Y como no Con esa sonrisa tan preciosa No llena de alegría Y de emoción Siempre en sus videos Así que estoy muy feliz De colaborar con ella Tengo aquí arenita Voy a hacer soniditos Con ella Y aquí arenas Y ya está. Y ya está. Y ya está. Esta linita es de mar. Me fascina como se escucha. Y ya está. Este frasquito se escucha también espectacular. Ahora haré sonidos con este globo. Me encanta el sonido que produce. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Es la letra O. Y ya está. 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 C. R. Y ya está. Y ya está. En los comentarios.